La Secretaría de Salud de Córdoba confirmó que ya se contrató el equipo médico y asistencial que atenderá a los pacientes que serán ubicados en el hospital de campaña instalado en el Centro de Convenciones de Córdoba. El secretario de Salud Departamental, Walter Gómez Reyes, recibió a este personal que estará a cargo del centro asistencial, el cual empezaría a admitir pacientes desde este miércoles o jueves de la presente semana. El equipo estará bajo la administración del Hospital San Jerónimo de Montería y está conformado por galenos, enfermeras, enfermeros, auxiliares, personal administrativo y de servicios. Serán los responsables de atender a los pacientes sintomáticos de COVID-19 que acudan a este lugar en busca de atención profesional. El gobierno departamental asumió con mucha responsabilidad el tema de la pandemia, por eso se hizo esta importante inversión para poder brindarle a los cordobeses una mejor atención en condiciones dignas y un portafolio de servicios completo e idóneo, dijo Walter Gómez. Es de señalar que este hospital fue inaugurado el 4 de agosto del presente año.